Si la policía detiene decenas de personas durante el fin de semana por violentar las disposiciones del Ministerio de Salud y violentar el toque de queda. El pasado viernes fueron detenidas 57 personas, el sábado 64, y el domingo 141. También se terminaron dos bodas, una en San José de las Mata, donde fueron aprazadas unas 40 personas, y otra en esta ciudad de Santiago, específicamente en el sector los sábados, donde fueron aprazadas cientos de personas. Esta persona estaba incumpliendo las disposiciones del decreto presidencial y las disposiciones del Ministerio de Salud, donde establece el distanciamiento físico, el uso obligatorio de la macarilla, lo cual no estaba cumpliendo con estas disposiciones. De igual forma, fueron intervenidas dos galleras, una en el sector de Pekín, de esta ciudad de Santiago, donde fueron ocupados unos cinco gallos de pelea, seis motocicletas que fueron dejadas abandonadas, ya que estos individuos emprendieron la huida, para notar la presencia policial. De igual forma, también en Vallacán, en La Vega, fueron ocupados dos gallos y cinco motocicletas que también dejaron abandonadas en ese sector. de una intervención que hizo la policía en otra gallera clandestina. La policía va a mantener este tipo de operativo en toda la región del Cibajo Central, con el objetivo y la finalidad de evitar que las personas se agromeren y que cumpla con las disposiciones establecidas por el decreto presidencial y por el Ministerio de Salud Pública, para evitar el agroveramiento de personas, el no uso de macarilla, y evitar el contagio de las personas del COVID, después de enfrentarse con el COVID-19. Gracias, Madre.